¡Felicidades! Gracias, ha sido un compadre muy reñido, creo que la fundación ha sido bastante justa y me voy contento del trabajo que hemos hecho hoy con un gran rival como Loren Esto crea afición Sí, estas peleas son las que hacen afición en casa, dos jóvenes de casa y pegándonos a tope, sin parar No tuvisteis tregua, o sea, muy valientes los dos, de verdad Buena pelea Pero vamos, lo mejor de lo mejor No va grande Gracias Buena pelea Buena pelea Los tres últimos años Enorme ¿Cómo le viste a tu rival, después de haber enfrentado a Tartas? Bien, como siempre, las tres peleas hemos hecho, los dos muy buen combate y estoy muy contento de que él, bajo, que tiene un récord malo por haber peleado siempre fuera pero es un boxeador muy grande, se lo merece también el empate Ha luchado ¿La próxima que te veamos? La próxima ganaré Con él no sé, pero con otros seguro que van ¿Hay algo en... Todavía no, estamos a la espera Ya nos dirán cosas Final y ahorita, ¿no? Sí Venga, muchas gracias Gracias a ti Muchísimas gracias Tengo que decir que estos combates son los que crean afición Sí Sí, porque con este tío, no hay manera Damos tres nulos seguido Muy duro, muy duro Yo creo que hoy ha sido, cuando me he visto mejor Lo hemos pillado un par de veces, pero muy duro, muy duro Cabrón, muy duro Sí, ¿no? Muy duro No hay manera de tirarlo ¿Cómo se ve antes y después cuando estás en el récord? Pues... Es que muy diferente, porque los tres combates que he hecho con él, cada uno es un mundo diferente Sí Y cada vez así, vamos Oye... ¿Se duerme un día antes, se duerme el día anterior? Sí, sí, sí Sí, sí Este es un compañero, amigo Claro Que lo conozco hace mucho y... Claro Hemos hecho ser con batarros brutales A seguir... Espero haber... Espero que haya otro para quitar el nulo ese Claro Oye, a seguir haciendo gimnasio, trabajando A tope Vamos a seguir allí a tope Descansaremos un tiempo ahora mismo ¿Dónde? Descansaremos unas dos semanas Y luego volveremos otra vez a tope ¿Dónde te veremos? ¿Hay algo previsto o algo? De momento no hay nada De momento no hay nada Pero seguro Seguro que me veréis Muchas gracias a vosotros Muchas gracias a vosotros No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada